Buena, 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 buena Esto comenzó, esto es una vaina que me voy a poco lobo Pero renda la moto, vamos la moto, bro Toda la morena anda buscando en todos los pros Más en la, cuidado, está caliente y te quema Serimo de un file, dale, sigue la cadena Tengo lo que piden, tengo todas las cosas buenas Tengo, tengo lo que piden, tengo todas las cosas buenas Pónteme, pónteme, pónteme en plena Pónteme, pónteme, pónteme en plena Pónteme, pónteme, pónteme en plena No vete, se corre, por alegría, más arena No vete, se corre, por alegría, más arena Sonando como mira, dando ratata Tama que en abuso mira, dándole pata Es como ritmo, se le pega Esto es a menudo, dime si le llega, llega Vamos pasando por el occidente Llegate pendiente, te guarda bajamente Tengo palabras que suena inteligente No te me hagas, adelante la gente